1970 1970 se siente un día de junio del año del año del año del año del año La celula sin anester Si ese día Si ese día Corre, corre, correcto Una celula sin anester Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente 1977, no me diga no que no lo presiente Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente 1977, no me diga no que no lo presiente Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente 1977, no me diga no que no lo presiente Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente Si fue un error, fue un error, fue un error Para la mira, la mira, la mira Si fue un error, fue un error, fue un error, fue un error Un error, fue un error, fue un error, fue un error Un error, fue 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 un error, Gracias.